...y de eso estamos seguras, de que Renca la lleva, ¿no? Yo la otra vez les conté que yo... yo me siento de acá de Renca, de verdad, porque mi padre se era de acá de Renca. Yo nací en Renca. Y esa cosa que solo detenir la vida a uno le pone por delante, mi nuera es de acá de Renca. Yo en la vida no lo hubiera imaginado. Mi nieto también es de Renca y ahora la nueva familia también es de Renca. Entonces, no tengo por qué dudarlo, o sea, Renca la lleva de todas maneras. ¡Ah! Oye, vamos a hacer algunas canciones. Nosotros nos vamos a hacer esta cancita. Se las vamos a decir. Y yo con mucho amor, de verdad. Y nos vamos a tener que ir porque tenemos otras cositas para ir a hacer. Yo estoy un poquito afónica porque hemos cantado todos los días. Bueno, hemos cantado, aparte de eso, trabajábamos un golpe profundo. Y que andábamos re, re cansados. Pero esta noche quisimos estar acá porque no podíamos perdernos a estar con ustedes y compartir algunos detalles de estos poemas, de música, que vienen de Centroamérica, justamente de varios compositores centroamericanos, como son Salvador Cardenal, Katia Cardenal, Salvador Música, que son con los compañeros con los que nosotros trabajábamos allá en diversas actividades, aparte de la cosa argentina. Vamos a empezar con un tema que es de Salvador Cardenal y lleva por título Colibrí. Los barrios con los caballeros con sus maliotis, Ustedes son las fiestas locales. Ustedes son las fiestas locales. En el Merlín de Dios creció una flor que el colibrí sintió. Voló sobre la tierra, campó de paz y guerra, pero no encontró su flor. Pero no encontró su flor. El colibrí voló detrás del sol con su adorada flor. Pero la gran comida no era la que buscaba, ni la remos nombre olor, ni la increíble olor. El colibrí lloró detrás del sol por su adorada flor. Pero habitaba dentro de su corazoncito. Y un hijo la poquilla, no, 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 no. La verdad es tarde, el amor. Oh, 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 oh Oh, 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 oh Una canción de otro compositor nicaragüense, él es Salvador Busto y esta canción, Canción Sin Rodillas. Esta canción nació en un momento bastante difícil cuando parecía que Estados Unidos nos invadía y bombardeaba Managua, la capital, toda Nicaragua entera. Esta canción, Canción Sin Rodillas. Canción Sin Rodillas A esta melodía, de canción sin rodillas, sin miedo a la guía, de monstruos del mar. ¿Qué le puede pasar? A este amor bonito, que me tengo en poquito, a gigante al finito, para lo grande que andará. Mi canción es una embarcación, pequeñita, valiente, bonita, aguda, sobrevive en este centro de bajas presiones. La pareja, su amigo coro, su orquesta de oro, mi nave, quisiera, cabalga en su viaje, Su sueño salvaje, su sueño salvaje, su intrepido viaje. ¿Qué le puede pasar? ¿Qué le puede pasar a esta melodía, de canción sin rodillas, sin miedo a la guía, de monstruos del mar? ¿Qué le puede pasar? ¿Qué le puede pasar a este amor bonito, que de poco en poquito, agiganta el chiquito, para lo grande que habrá? Mi canción es la revolución, corazón de solas, que acude al abismo, y corre los riesgos de los salvamentos. ¿Qué le puede pasar a este amor bonito, que de poco en poquito, agiganta el chiquito, para lo grande que habrá? Con balas o besos, o con te quiero, que surce el fuego, para derrotar al frío, que puede pasarle, que duda quitarle a este corazón. ¡Qué le puede pasar a esta melodía, de canción sin rodillas, sin miedo a la guía, de monstruos del mar! ¿A quién le puede pasar a este amor bonito que de poco en poquito aquí canta el chiquito pa' lo grande que habrá? ¿A quién le puede pasar? ¿A quién le puede pasar? ¿A quién le puede pasar? Bien, vamos a concluir nuestra participación entregándole un gran abrazo y deseando que este centro cultural siga creciendo trabajando cada vez más porque todo se empieza de a poquito y las cosas van creciendo, van tomando volumen es como los bardos eso en el campo cuando empiezan a rodar la paja y la paja en la medida en que va rodando va creciendo y se va creciendo cada vez más grande el trabajo cultural es así a nosotros de verdad nos da lo mismo cantar para cinco personas que para siete creo que el trabajo cultural se hace en cualquier campo y en cualquier situación y en cualquier momento nosotros hubiéramos pedido quedarnos más rato pero de verdad tenemos que irnos a Santiago, al centro a Santiago eso era muy antiguo, ¿verdad? vamos a entregarle esta última canción que es una canción hermosa construida en Nicaragua también en las zonas de guerra a Ayapal donde se cumplía también era un sitio donde pasaba la contrarrevolución un sitio que estaba en guerra permanente y ahí también llegábamos nosotros las brigadas culturales para llevar a los combatientes y a la población que resistía ahí llevábamos los cantos, la poesía, la pintura, etc. esta canción que lleva por título de Nicaragua Aparece primero el universo todo Como un ojo de agua en plena montaña Basta una sepa y en sudada Para saberlo al fin Aparece la soledad Muy de repente Como la queda entre la gente Y como un fantasma secuela En la frontera del sentir Acontece todo en un segundo Como si el tiempo necesario no fuera Y por fin se acende Y hace falta Una tristeza Para hallarte la belleza La luna 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 De essence Queridos La luna Y Gracias.